La Comisión de Administración del Congreso Local sesionó para recibir el primer avance del informe de entrega-recepción de las 59 a las 60 legislatura. La Dirección de Administración y Recursos Humanos informó que no recibió formalmente documentos, situación por la que la fracción de Movimiento Ciudadano presentó una denuncia contra quien resulte responsable por faltantes de documentos. Interpusimos una denuncia penal de hechos por la presunta pérdida, robo, sustracción y o omisión de documentos dentro del área de Recursos Humanos a quien resulte responsable por la 59 legislatura. Ante esta situación, la fracción del PAN se inconformó y pidió que no se partidizaran los asuntos legales del Congreso. ¡Gracias!